¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Vaya partidas obtendremos? Y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan, se enfrentan a las chicas de la selección paraguaya en partido correspondiente a los cuartos de final. Señores, antes de iniciar con este video, muestren su apoyo dejando ahora mismo su buen like, dale me gusta a este video. Si tú crees y confías en que las chicas de la selección mexicana femenil ganarán el día de hoy y obtendrán su pase hasta las semifinales. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada. Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos porque es domingo, dominguito futbolero y el día de hoy amigos tendremos un partido bastante especial. Y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Paraguay en los cuartos de final de la Copa Oro para Mujeres. Así es amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy. Este dominguito futbolero irá inicio a las 4 de la tarde, tiempo de México, en bastante buen horario para que ustedes no se pierdan de este partidazo. Y por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana femenil. Las chicas del tricolor femenil, como recordaremos, vienen de enfrentarse la jornada pasada a la selección de Estados Unidos. Y en esa ocasión amigos, vaya que se lucieron con tremendo golazo y además lograron conseguir la victoria ante un rival, ante una selección que es considerada por muchos la favorita para llevarse este torneo. Así es señores, las chicas del tricolor femenil llegan bastante bien y sobre todo llegan bastante motivadas y confiadas. Y el día de hoy amigos, buscarán sorprender a la selección paraguaya y sacar la victoria y obtener su pase hasta la gran semifinal. Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Paraguay. Paraguay no llega tan bien como la selección de México. Y es que amigos, la jornada pasada, vienen de enfrentarse a la selección de Honduras y apenitas en un gol de último minuto, lograron conseguir la victoria. Y es por ello que el día de hoy se enfrentan a la selección de México en estos cuartos de final y bueno. Buscarán sorprenderlos, cual amigos, lo veo bastante complicado. Yo digo que las chicas de la selección mexicana femenil, logran sacar el triunfo 4 goles a 0. Y bueno amigos, el partido entre la selección mexicana femenil y la selección de Paraguay, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Oro Woman, lo podrás seguir por la señal en vivo de... Señores, estos partidos de la Copa Oro Woman, la Copa Oro para Mujeres, son única y exclusivamente transmitidos por el canal de ESPN y por el canal de ESPN2. Ya que si tú tienes Megacable, podrás estar disfrutando de estos partidazos por el canal 301 o el 303 que corresponden al canal de ESPN y el canal de ESPN2. Y dará inicio a las 4 de la tarde, tiempo de México.